¡Que viva el medio ambiente! ¡Abajo basura! ¡No queremos basura! ¡Queremos salud! ¡Bravo compañeros de Parco! Pobladores de las comunidades de Parco de la provincia de Calca llegaron a nuestra ciudad a exigir la paralización de los trabajos de la construcción del relleno sanitario de esta provincia. Tenemos ese problema sobre ese relleno sanitario de Calca. Acá precisamente están haciendo acá el señor alcalde de Calca, el señor gobierno regional, Copesco y Próder. Ellos, caprichamente, a la cuarentena han comido a removir todas las maquinarias del municipio. Por eso nosotros hoy día hemos venido acá a escuchar a la puerta del Copesco. ¿El proyecto es un relleno sanitario? ¿Desde cuándo se está...? Desde 2012, ese proceso estamos nosotros, hasta hoy día. ¿Ustedes desde ese año no quieren que...? No, 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 no vamos a permitir nada hacer. ¿Cómo están haciendo? ¿Porque los trabajos están...? Sí, sí, están trabajando, pero están acá también. Tenemos documentos, tenemos documentos, hasta ahora no hay resultado cañón. Acá también tenemos el Copesco en este caso, hasta ahorita no hay nada de resultados, por eso nosotros también estamos llevando acá. Según manifestaron, este proyecto afecta a los manantes de agua, situación que podría generar la falta de agua para los próximos años. Ese es periodista, mi preocupación, nosotros estamos con nuestros jóvenes, nuestros nietos, en qué cosas van a quedar más de acá de 20 años. Por eso no vamos a retroceder nada, ni un paso. Vamos, nosotros vamos a seguir hasta últimas cosas que vamos a hacer. ¿Ustedes, permítame, ustedes, están en contra de este proyecto de relleno sanitario porque podría contaminar...? Sí, de la agua no se lo echamos, porque nosotros no somos en contra también. Hoy nos dice el señor alcalde, a otro sitio, un revoque. O sea, nosotros no permitimos eso. Pero a otro sitio, donde no hay agua, un secarrón, ahí sí. Pero ahí está, ahí también, papa está creciendo, todo está creciendo, ahí está creciendo. Ahorita, ahorita nos vemos, podrán saber, acá venimos, a todo, alrededor, a un secarrón, papa también, la comunidad de Yanaguay. Los manifestantes también dijeron de que no se cumplen los procedimientos del proyecto al no realizar la consulta a las comunidades. Sí, ya que te dicen, estos no más tenemos agua, manantes, la comunidad de Parro. Por eso nosotros, hasta último, nos vamos a hacer el periodista. Ese sería mi intervención. ¿Van a buscar reunirse con el director del proyecto Plan Copés, para ver qué les dice? No, 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 no. Nada, 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 así, definitivamente han comenzado también. Tiene que haber una consulta previa, todo también tiene que haber.